Hola amigos de Yucarrales, hoy me encuentro en un video más y como ya vieron en las imágenes hoy me encuentro en una hacienda abandonada de la comisaría de Tispehual nada más y nada menos que en la comisaría de Chocho ubicada a 17 kilómetros del centro de Mérida aproximadamente unos 30 minutos ya tenía mucho tiempo sin hacer este tipo de videos así que acompáñenme a ver cómo se ve esta hacienda abandonada por dentro El día de hoy nos dirigimos a una hacienda abandonada que se encuentra muy cerca de Mérida me llamó mucho la atención ya que tiene un terreno muy grande con mucha construcción desde lejos se puede ver tan imponente estructura deteriorada al día de hoy se encuentra vandalizada y a punto del colapso sin duda con solo estar dentro de ella te hace pasar a otra época y se siente un ambiente completamente diferente esta se encuentra en la comisaría de Chocho los propietarios como la gente lo menciona son la familia Shakur pero ellos mismos la han dejado en el abandono pues al parecer ya no es rentable reconstruirla acompáñenme a conocer esta hacienda abandonada por dentro estamos entrando ya a la hacienda y lo que podemos ver al principio es donde estaban las maquinarias que hacían el trabajo obviamente del Eneken, del textil del Soskiri se puede llamar así aquí normalmente nos hemos fijado que en muchas haciendas aquí se encuentra toda la maquinaria y aquí sorprendentemente ya no está estas maquinarias siempre pesan mucho y es muy difícil quitarlas estamos viendo que es muy amplio la parte de maquinarias como pueden ver en cualquier momento igual esto se puede caer si llegan a venir tengan mucho cuidado aquí es el otro cuarto y podemos ver que ahorita ya las palomas ya se adueñaron de esta habitación voy a subirme casi no me gusta subirme a estructuras antiguas por miedo a que se vayan a caer pero en esta ocasión voy a trepar igual aquí había maquinarias no recomiendo subir acá todo esto lo que estoy viendo acá es parte de la maquinaria este es un tramo más oscuro que de noche debe estar así tétrico platicando con un señor que nos encontramos acá dicen que en las noches se han podido ver mestizos en el campo hay un campo a la derecha de esta hacienda y a veces dicen que se pueden ver mestizos andando todo lo que está aquí pues ya está deteriorado y así como lo pueden ver esta hacienda tiene aproximadamente que dejó de funcionar unos 20 a 25 años aproximadamente por lo que me pudieron decir y dejó de funcionar como tal se abandonó pero igual miren esto no era una puerta y la taparon para que pues solamente no vandalizaran pero ya está abierto en todos en todos lugares en todos sitios aquí si podemos subir ah de hecho miren sirve para venir a tomar las cervecitas aquí aquí la gente de esta comisaría de Chocho vamos a trepar nutri hay que pisar así con cuidado porque si esto es muy antiguo entonces se puede caer este es el segundo piso que tiene muchísimo cuidado al momento de estar andando toda esta parte vean como se ve deteriorada y también hay un montón como de telarañas en las paredes muchas aves ya viven acá yo creo que en sus épocas debe de ser una de las haciendas más bonitas que existía aquí en Mérida porque están muy pero muy grandes de hecho de este lado de este lado toda esa parte que ven atrás que ahí vamos a ir ahorita este está abandonado entonces daba a la hacienda la vista hacia allá yo creo que igual aquí se podía ver todo lo que estaban trabajando en su época más o menos tiene que se fundó que se inició labores como unos 100 años o más aproximadamente aquí hay un hueco que no sé para qué estaba hecho quiero pensar que tenía obviamente tenía alguna función pero ahorita los que viven acá lo han agarrado de basurero como pueden ver está lleno de basura y amigos también en este video me vienen acompañando dos personas ya las habían visto el buen Nutri y el buen canacinero ¿qué onda? te chocas Nutri niños ahorita la lluvia niños estamos caer el techo de esta madre tú ahí ya saben ahí están acompañados los cuates Nutri ¿cómo ves? pues bien cabrón es primera vez que veo una exploración urbana contigo tengo miedo de salir violado nada más eso según primero Primix yo carnales pues ahorita cruzamos a la parte de atrás de la hacienda lo que podemos ver ahí atrás es la chimenea ahí salía el humo y siempre o normalmente las haciendas cuando están abandonadas siempre así están deterioradas o como que les cayó un rayo incluso la de creo que la de Lepam le había caído un rayo este es el primer cuarto y ya está literal no tiene techo era como de Texas Texas pero ahora sí que más más costosas y esto esto de aquí pues como pueden ver ya la maleza ya lo cubrió por completo de este lado pues ya este sí tiene techo de hecho justamente ahorita estaba cayendo en la lluvia y decidimos correr y este pues tiene techo igual de Texas y no se ve tan antiguo la verdad no se ve muy antiguo como dice canacinero ¿cuántos años tiene? como de los 60 70 pues aquí el antropólogo pues ya ya dijo que tiene 60 o 70 años hay que tener cuidado sobre todo por los animalitos que pueden haber a veces hay serpientes como cascabeles aquí sí se dan las cascabeles esto como pueden ver pues es la parte de atrás de lo que les acabo de mostrar y creo que aquí pasaban el el enequem vuelvo a decir de este edificio que está acá está impresionante y veo que tiene escaleras no sé si podamos subir pero vamos a hacer el intento de trepamos hasta allá muy complicado este pasar pero pues ahí nos arriesgamos era como un bueno es una explanada como tal no sé si aquí ponían las maquinarias o las cosas que hacían que trasladara el enequen ya procesado es muy grande como pueden darse cuenta es muy muy grande y hasta aquí llega hay muchos muchos pájaros aquí pero demasiados inclusive en que estaba volando el drone muchos pajaritos se acercaron a querer interactuar con él yo creo que eran más como como bodegas tipo bodegas donde almacenaban el producto del enequem si todo lo que me dijeron es cierto tiene 20 años de abandono y para tener 20 años está muy deteriorado yo creo que sí tiene un poquito de más tiempo no creo bueno según los materiales y tocando el concreto de lo que piensa creo que tiene menos se siente la vibra una cosa mágica bueno pues en mi opinión si debe tener alrededor de 20 años abandonado hay que tomar en cuenta que igual han pasado ciclones tropicales por lo cual pues los techos vemos que que pues han sido desbaratados aquí esta parte de abajo este es igual había más maquinaria en su tiempo vamos a ir aquí me estoy arriesgando mucho siempre me arriesgo pero ah bueno aquí podría mantenerse una persona para como pueden ver ahí está la parte donde estábamos y esta es la parte de abajo pero es muy complicado caminar aquí literal ¿por qué? porque pues no da una persona para menos aquí sí ya nos encontramos en este lugar donde sí me da mucha intriga entrar veo que es una estructura bastante buena por eso no se ha caído y ahí hay una escalera como pueden ver una escalera que te lleva hacia el techo que ya no hay muchas ya no hay pero creo que era para subir al techo así se ve esto por dentro ahí se ve el nutri ¿por dónde pasamos? por allá por ahí pasamos si estás chaparrito o si estás cabrón pero si estás alto como yo no hay problema con un brinco ahí osvalo va así es como cruzamos aquí invasión te va a tirar el muchacho no me estoy fijando de algo es que hay mucha pero mucha mucha basura en toda la hacienda o sea sí hay un problema aquí muy grave ya saliendo del cuarto donde estábamos ahorita esta es como otra estructura que igual sostenía me imagino pues donde trabajaba donde estaba todo el enequen y si es un material literal macizo va a estar muy difícil que esto se caiga aunque ya se cayó bastante pero las estructuras como tal es lo que ha aguantado es todo esto las paredes y como podemos ver en muchas haciendas se ve que los árboles crecen en las paredes la naturaleza se adueña poco a poco de de todos estos lugares es muy impresionante bueno pues aquí es lo que pueden ver del lado derecho trasero de la hacienda todo eso tiene maleza y ahí es por donde salimos ahorita y acá es lo que les mostré el principio que es la chimenea y la parte de atrás de la de la entrada principal de toda la hacienda es muy grande es una de las primeras de tantas que he visto que tiene ahora sí que mucho terreno hay mucha construcción es impresionante yo carnal ya íbamos a terminar el video y aquí el buen Nutri me dijo acá será que no podamos entrar esto es como pues ya vieron es circular y dice peligro entonces a Nutri le llamó la atención y ahorita que lo abrimos miren tiene un hueco acá aquí que que tiene pero lo más impresionante a esto es que aquí hay un pozo un pozo que está muy pero muy profundo está está por ahí que tienen muchísimo cuidado yo creo que han ocurrido accidentes aquí sobre todo los niños que son curiosos de venir acá a estos lugares pero sí está muy profundo de hecho no alcanzo a ver no bueno ya te asomaste carnal si wey se ve se ve el agua wey si se ve si eso que brille es el agua así es cierto es correcto está verdín está verdín Nutri buena buena idea de venir hay que volver a asegurarlo tenía una un mecate no sé aquí una una puerta pero sí está muy profundo la verdad es es peligroso es peligroso entrar a esos lugares bueno yo cariño pues hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado esta fue la hacienda abandonada de chocho comisaría de dispegual recuerden comentar darle like y compartir muchísimas gracias a todos los que hacen posible estos videos dato curioso esto que ven acá rápidamente es donde se hacen las corridas de toros aquí imagino aquí van los toros los toros aquí bajan los toros para que ya sean así como que toreados y claro que sí en el video nuevamente agradecer a Canacinero que está ahí muchísimas gracias por venir no tiene nada que hacer por eso vine wey pero buena onda y también al buen Nutri William síganlo ahí en sus redes síganme arroba Nutri William tiktok de aquí vamos a hacer machacados sed de fama sed de fama sediento de fama invítame a más contenidos y a grabar por favor recuerda que donde estés y donde te encuentres yucarnalízate porque ser yucarnal es lo de hoy nos vemos en un video más hasta la próxima bye bye